La recuperación representa el 80% de tus resultados en el gimnasio. Si no lo haces correctamente, te sientes cansado a pesar de haber dormido bien. Pierdes fuerza en cada entrenamiento y pierdes músculo en lugar de ganarlo. En este video te voy a enseñar cómo recuperarte de la manera más efectiva posible para que cada vez que vayas al gimnasio levantes más peso y tus músculos crezcan al máximo. Para lograr todo esto tienes que entender qué es la recuperación y cómo funciona. Porque si no lo haces perderás mucho progreso y tiempo. Cada vez que entrenamos estamos generando un estímulo de estrés sobre nuestro cuerpo. Esta línea roja baja porque tu cuerpo entra en un estado de fatiga, haciendo que nuestro rendimiento disminuya temporalmente. Pero si nos recuperamos bien, esta línea roja vuelve a la línea base y la supera. A esto se le llama supercompensación y el cuerpo se adapta para volverse más fuerte la próxima vez. Y cuando sucede este proceso es cuando progresamos y ganamos más músculo. Pero esto es lo que le sucede a la mayoría de personas. Entrenan su rendimiento baja y se recuperan de forma parcial. Y vuelven a entrenar nuevamente. ¿Y esto qué significa? Que solo para llegar al nivel en el que estábamos en un principio, es decir que no ha habido ninguna adaptación, por ende no hemos ganado ni fuerza ni músculo, necesitemos el doble o el triple de tiempo. Y esto haría que ganemos músculo muy lentamente. Y si repetimos este proceso de forma continua, entraremos en un ciclo en el que cada vez progresaremos menos, incluso llegando a perder fuerza y músculo. ¿Qué es lo que queremos lograr con este video? Que cada vez que entrenes te recuperes de la forma correcta para repetir este proceso de forma constante y cada vez te vuelvas más y más masivo. Para ello es muy importante que entendamos nueve variables fundamentales del entrenamiento que harán que nuestra recuperación sea mucho más óptima y efectiva. Cada una es igual de importante que la otra, por ende entenderlas es una prioridad si queremos progresar. La primera es el volumen de entrenamiento. El volumen es la cantidad de trabajo que le das a un músculo. Y suele medirse por el número de series efectivas por semana. Por ejemplo, haces pecho dos veces a la semana y en cada sesión de entrenamiento haces cinco series. Estas cinco series son las totales, es decir, contando todos los ejercicios. En este caso, el volumen total semanal sería cinco por dos, es decir, diez series. El problema es que muchos piensan que mientras más volumen, mejor. Pero no es así. Si haces muy poco volumen, no vas a estimular el suficiente crecimiento. Pero si haces demasiado, vas a acumular cada vez más y más daño que tu cuerpo no va a poder reparar. Lo importante aquí no es la cantidad de series que podemos hacer, sino la cantidad de series que podemos recuperar para que nuestro progreso no se vea afectado. Y esta cantidad va a variar según el tipo de fibras que tiene cada músculo. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Como expliqué en mi video anterior, el músculo tiene dos tipos de fibras musculares. Las de tipo 1 o fibras lentas, que son más resistentes al cansancio y son ideales para los esfuerzos que son prolongados. O las fibras de tipo 2 o también conocidas como rápidas. Que son más fuertes, explosivas y con un mayor potencial para el crecimiento, pero se fatigan mucho más rápido. Para ello observaremos este gráfico que nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Lo que ves de color amarillo son las fibras de tipo lentas y lo que ves de color violeta las fibras de tipo rápida. Un músculo como el tríceps que tiene más fibras rápidas, necesita un menor volumen por sesión y un mayor tiempo de descanso entre los entrenamientos. En el tríceps entre 8 y 10 series semanales suele ser suficiente. Pero si un músculo tiene más fibras lentas como los gemelos o los hombros, tolera más volumen y por ende se puede entrenar con una mayor frecuencia. Estos músculos perfectamente podrían manejar entre 12 y 20 series semanales. Pero ojo, no existe un número exacto de series para cada músculo. Esto va a depender mucho de tu genética, tu experiencia y tu capacidad de recuperación en general. Lo que podemos hacer con esta información es ocuparla como una referencia. Puedes probar un rango de series y frecuencia según el tipo de músculo que sea. Si sientes que te estás recuperando bien, levantando más peso o haciendo más repeticiones cada semana, vas por un buen camino. Pero en cambio, si sientes que el entrenamiento destruyó tu cuerpo y no puedes recuperarte correctamente para la siguiente sesión, o incluso sientes que te recuperaste más rápido, puedes ir adaptando el volumen según estos rangos para ver cómo va reaccionando tu cuerpo y por ende tener los mejores resultados. Ahora hablaremos de la variable número 3. La carga y la duración de la serie. Mucha gente cree que mientras más peso levantes, más te vas a fatigar. Pero no es tan simple. Una serie de 5 repeticiones pesadas puede generar menos fatiga total que una serie de 30 repeticiones con poco peso. Las series largas generan más estrés metabólico, más acumulación de lactato y más inflamación. Y el resultado es que tardan más en recuperarse. En general no se trata del peso que haya, sino la duración del esfuerzo, o también conocido como tiempo bajo tensión. Por ende es muy importante ir controlando estos tiempos. 4. Control del ejercicio. Si haces una repetición controlada, el músculo trabaja por más tiempo, lo que puede ser bastante útil. Pero si exageramos este control, por ejemplo, con una bajada de más de 6 segundos en cada repetición, vamos a acumular mucho más daño y fatiga en el músculo. Y esto puede ser muy beneficioso, pero solo si le damos el tiempo a nuestro cuerpo para que se recupere. 5. Longitud muscular. Cuando el músculo trabaja en su punto más estirado, como los curls inclinados o aperturas profundas, la activación muscular es altísima, pero también hay mayor daño. Por ende es muy importante que entendamos la variable 6. Entrenar al fallo. Cuanto más cerca del fallo muscular llegues, mayor será el estímulo, pero también la fatiga. Si entrenamos de forma constante al fallo, no solo estaremos fatigando nuestros músculos, sino que también nuestro sistema nervioso, que puede tardar en recuperarse incluso más que el propio músculo. Las últimas repeticiones antes del fallo son las más efectivas para estimular el crecimiento. Pero si lo haces de forma excesiva en cada serie todos los días, tu cuerpo no va a aguantar. Entrenar al fallo siempre puede frenar tu rendimiento e incluso llevarte a un estancamiento. Por ende lo ideal sería solo llegar al fallo en tu última serie, pero la mayoría dejarla entre una o dos repeticiones antes del fallo. Así nos aseguramos de estimular el músculo sin destruirlo más de lo necesario. 7. Familiaridad con el ejercicio. Cuando hacemos un ejercicio nuevo o cuando cambiamos el ángulo o la técnica, el cuerpo no está adaptado y por ende genera mucho más daño muscular. Por eso al día siguiente que pruebas un ejercicio nuevo, tu cuerpo se siente mucho más adolorido. No es que el ejercicio sea mejor, solo que tu cuerpo no lo reconoce. Por ende es muy importante que no cambiemos de rutina todo el tiempo y que le demos continuidad a los ejercicios para que hayan adaptaciones reales. 8. Duración de los descansos. Si no te recuperas bien entre series, tus próximas repeticiones serán mucho peores. Vas a generar mucho menos estímulo con mucha más fatiga acumulada. La mejor opción es que para ejercicios pesados descanses entre 2 y 3 minutos e incluso si estás trabajando con mucho peso, entre 4 y 5. Y para accesorios o series con poco peso, entre 1 y 2. 9. Frecuencia del entrenamiento. Es decir, cada cuántos días entrenar el mismo músculo. Como dijimos anteriormente, esto puede depender de las fibras musculares y de los factores que dijimos anteriormente. Si todavía no te sientes recuperado, sientes dolor y sientes mucho cansancio, lo ideal sería esperar un poco más y no volver a entrenar ese músculo. Este tiempo puede variar. Podría ser un día, dos o incluso más de una semana. Lo más importante es ir escuchando a tu cuerpo. Otro factor importante es la circulación sanguínea. Tu cuerpo no puede reparar lo que no puede alimentar. Y esa alimentación llega a los músculos a través de la sangre. La sangre es quien transporta el oxígeno, aminoácidos, hormonas y nutrientes hacia el músculo dañado. Y al mismo tiempo elimina los residuos acumulados tras el entrenamiento. Si tu circulación es lenta o limitada, tu recuperación será mucho peor. Pero si la optimizamos, el proceso se acelerará. Y estas son las seis mejores estrategias para mejorarla. Hacer cardio moderado, como caminar o paso rápido, mejora el flujo sanguíneo sin generar más fatiga muscular. Esto activa el sistema cardiovascular, mejorando la oxigenación en sangre y reduciendo los tiempos de recuperación. ¿Qué pasa con correr? Si corremos largas distancias, esto puede interferir con el proceso de ganar masa muscular si lo hacemos muy seguido o de forma prolongada. El cardio intenso frecuente genera mucho estrés físico, activando señales en el cuerpo de conservar energía en lugar de usarla para construir músculo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Entre 10 y 15 minutos de una caminata a ritmo moderado, idealmente después de entrenar o por la mañana para activar tu cuerpo, es perfecto. Ya que esto va a mejorar la circulación sin sacrificar tu músculo. 2. Estiramientos suaves post-entrenamiento. Después de entrenar, el músculo queda inflamado y contraído. Al estirarlo, relajamos el tejido muscular y mejoramos la circulación. Para ello, entre 1 o 2 estiramientos por grupo muscular es suficiente. De 20 a 30 segundos por estiramiento. Pero mucho cuidado, no estirar muy fuerte ya que esto puede romper más el músculo. 3. Duchas calientes o saunas. El calor genera una vasodilatación, aumentando la llegada de oxígeno y de nutrientes a los músculos. También relaja el sistema nervioso, lo que puede ayudarte a entrar en un estado recuperativo. Para ello, puedes usar el sauna entre 10 y 20 minutos después de entrenar o ducharte con agua caliente por al menos 5 minutos. Esto también va a mejorar la calidad de tu sueño que es fundamental para la recuperación. 4. ¿Y qué sucede con el agua fría? Las duchas de agua fría reducen la inflamación a corto plazo, lo que ayuda a aliviar el dolor. Pero hay un problema, la inflamación moderada es necesaria para el crecimiento muscular. Por ende, es bueno que las utilicemos solamente si es que estamos muy adoloridos. Otra cosa, con agua fría me refiero a duchas con hielo. Ya que una ducha de agua fría normal incluso puede ayudar a mejorar la circulación. Hay algo que muchos llaman contrastación con el calor. Que básicamente es ir tomando turnos de agua caliente y de agua fría. Esto va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan y se dilaten, mejorando la circulación en general. 5. Dormir con una buena postura. Si dormimos entre 7 y 8 horas con una postura que afecta nuestra circulación, nuestra recuperación se va a ver afectada. Y las mejores posturas para dormir son boca arriba o de costado con una almohada entre las piernas. Las que tenemos que evitar a toda costa son boca abajo ya que se comprime el cuello y la columna y se ve afectada nuestra capacidad para respirar. O apoyado en un solo brazo o hombro durante muchas horas. Y 6. Utilizar ropa apretada durante mucho tiempo. La ropa ajustada puede servir durante el entrenamiento para mejorar la estabilidad. Pero si la utilizamos durante todo el día o durante muchas horas puede afectar mucho al flujo sanguíneo. Si te gustó este video puedes suscribirte o mandarme a tomar por culo y aquí tienes una lista completa de reproducción que te puede ayudar.